La selección antioquia de ajedrez compuesta por cinco damas y cinco varones se desplazó esta semana a la República Dominicana para la disputa del Continental de Ajedrez. Desde hoy hasta el 26 de mayo disputarán el torneo que contará con grandes rivales de todo el continente. Bueno, vamos a encontrar rivales que son demasiado fuertes como grandes maestros de Estados Unidos, de Chile e incluso Perú tienen jugadores muy fuertes, México, entonces un nivel bastante importante. También contamos con diferentes torneos como son torneos de modalidades rápidas y modalidades de blitz. Entonces es un torneo que es un certamen muy importante, pues cabe destacar que es un campeonato que da cuatro caídas al Campeonato del Mundo, entonces es un torneo muy atractivo. El ajedrez antioqueño va con toda por los Juegos Nacionales y espera superar las cuatro medallas doradas logradas en las pasadas justas, por lo que competir a este nivel será su jugada maestra. Bueno, nosotros tenemos un modelo de preparación que es una preparación o modelo moderno, lo que busca es poder participar durante todo el año en diferentes circuitos, es decir, que digamos en cada tres meses podamos evidenciar unos grandes cambios en los eventos que podamos participar. Después de este continental en Dominicana, el equipo regresará a Medellín para prepararse de cara al torneo catalán en España y otros eventos importantes como el Internacional Feria de las Flores en agosto. Y este año para prepararles al Campeonato del Mundoaci manualmente todos los eventos que no existen.